Los niños y niñas de Bogotá, entre los 7 y 12 años de edad, están invitados a ser parte del curso de bomberitos en estas vacaciones de mitad de año. Solo necesitan tener toda la disposición de aprender a prevenir riesgos para convertirse en nuestros embajadores en sus casas y colegios. Las inscripciones para el curso virtual que iniciaremos el 19 de junio están abiertas y son gratuitas para los niños y niñas de las 20 localidades de la ciudad. Inscríbete en nuestra página web www.bomberosbogotá.gov.co y en nuestras redes sociales. ¡Te esperamos!